El barrio se encuentra profundamente conmovido porque hoy a las 7 y media de la mañana se produjo un intenso tiroteo entre fuerzas policiales y tres ladrones que intentaron asaltar una agencia de autos que se encuentra aquí ubicada a dos cuadras. Estamos con vecinos del barrio que nos comentan que los robos son frecuentes. Es una zona complicada de alto riesgo. Hay un lugar acá que se llama barrio Mitre que es un lugar también de posible gente de mal vivir. Yo soy vecino acá de Saavedra, vivo en Saavedra, soy taxista y viviendo acá en Saavedra me asaltaron mismo en la zona de acá de Saavedra cayendo en el engaño de los asaltantes que es algo común hoy en día. ¿Hay móviles policiales patrullando continuamente? En determinadas zonas hay móviles. Yo vivo cerca de Avenida Altejar y la estación de Saavedra, una cuadra, suelen haber móviles de control. La gente misma no se tiene que molestar cuando lo paran en la calle para pedir la documentación porque es para bien nuestro mismo, para nuestra propia seguridad. ¿Cree que el problema de la inseguridad en algún momento tendrá solución? Esperemos que sí, tiene que haber una vuelta a la normalidad, si se lo puede llamar así, con más control policial, una policía profesionalizada. Tal vez pueda ayudar mucho. Bueno, nosotros seguimos trabajando aquí en el lugar. Vamos ahora al testimonio de lo que nos dijo el comisario. Apenas había sucedido este hecho. Un móvil de ese servicio implementado hace unos días ve dos personas, que son masculinos y una femeninos, que ingresan a la agencia que está ubicada en Ruiz y doble al 4.400. A raíz de ello solicita la cooperación de otro móvil para identificar a esta gente como apoyo. Esta gente al parecer está 15 o 20 minutos dentro de la agencia. El personal policial no sabe qué está haciendo, pero lo están esperando a ver de qué se trataba. Luego de salir de la agencia, esta gente toma por Machaín y viene a Cabezales a ascender este vehículo. En el momento que estaban por ascender el vehículo, el personal policial trata de identificarlo. Esta gente lejos de acatar la orden que le da el personal policial, está en arma de fuego y se produce un enfrentamiento armado. Como consecuencia, fallece aquí en el lugar una persona de exceso masculino. Se le solicita en forma rápida a las ambulancias de examen, vienen dos ambulancias de examen y ahí le prestan ayuda a las dos personas heridas, que la trasladan al hospital Pirovano. En el hospital Pirovano, asistantes nos dicen que fallece la persona de exceso femenino y la otra persona está bien, con herida de bala, pero bien. ¿Sabe la identidad de estos asaltantes? Bueno, eso es parte de lo que está dentro de la investigación sumarial y que no podemos decir. Lo único que le puedo agregar es que se trajeron elementos de valor y dinero y han tomado dos personas de rehenes. ¿Entre los policías hubo algún herido? No, no hay heridos entre el personal policial ni de los rehenes. Ayer me encontraba sola con mis chicos y me quisieron entrar por la ventana. Bueno, bueno, el accionar de la policía, los vecinos estamos como comunicados entre sí. Cualquier cara que uno no conoce o alguna actitud sospechosa ya nos entramos a llamar y bueno, cada uno tenemos un estilo de intercomunicación entre nosotros porque está totalmente inseguro. ¿Hace poco hubo un asalto a un banco? Sí, sí, justamente acá la vuelta que fue de terror, de terror, pero mataron al cabo Ayala, que justo pasaba haciendo una rutina de su trabajo y donde lo liquidaron a quema ropa fue tremendo. Parecía que estábamos en una guerra total. Señora, ¿usted qué opina de todo esto que está sucediendo? Yo opino que estamos mal, mal y con miedo, con miedo, porque yo vivo en la esquina donde fueron asaltados hoy y sentí tanto, tanto ruido, tanto bala que caía así, que tuve miedo, como vivo solo, yo tenía miedo hoy. ¿Aquí ya habían asaltado alguna vez esa agencia de autos, ustedes saben? No, 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 no. ¿Es la primera vez que sucede eso? La primera vez, más o menos los tiros todos, empezaron ocho menos cuarto y eran como 20 minutos, unos tiros tras de otro y era muy demasiado. La verdad que estamos viviendo horas, pero de pánico, porque hoy salimos y no sabemos si vamos a volver, tenemos miedo de que no entren a nuestra casa, y lo peor de todo es cuando no tenemos nada, estamos arriesgados en ponernos también a que nos maten. Y si le damos lo que tenemos, nos matan igual.